Hola amigos de Claro Sports, bienvenidos a Loca Pasión Crónicas, mi nombre es Daniel González y hoy estoy acá desde el velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, porque acá se están llevando a cabo una serie de competencias por el Festival de Verano, Festival de Verano que se realizó toda la semana pasada en la ciudad de Bogotá y con mis diferentes actividades deportivas y recreativas para todos los deportistas y los colegios públicos de la ciudad, pero dejemos que los protagonistas sean los ciclistas y los entrenadores de cada una de las delegaciones que se encuentran en este torneo nacional que realizó el IRED y Bogotá, pero dejemos que ellos sean los protagonistas y nos vamos con la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Es bastante importante este campeonato porque pues estamos preparando los chicos de Cali para Juegos Departamentales y los chicos que vienen por Selección Valle para prepararlos para Juegos Nacionales. Es bastante importante. No, definitivamente uno viene del Valle del Cauca donde es un clima bastante caliente y llegar ahí y se respira de otra manera totalmente diferente como se respira aquí en la altura. Esa es la verdad. Pues muy bueno, la verdad, gracias a Dios, desde la categoría juvenil he podido participar en eventos con los élites y me he desempeñado muy bien. Pues a ver, yo hago parte también de la Selección Valle a Juegos Nacionales, pero en este momento la Selección Cali está trabajando para Juegos Departamentales, que es entre municipios, entonces nos dieron el apoyo para venir a parte. Bueno, la verdad, este festival es un festival como relámpago, la verdad, todo es preparatorio como para lo principal de este año, que son Juegos Nacionales, que es para lo que todos nos preparamos y la competencia fundamental. De pronto conocer un poquito a los rivales, tomar un poquito de experiencia con respecto a la velocidad, que es una rama del ciclismo de pista muy complejo y mientras no se compita, pues realmente no se va a lograr un buen resultado. Venimos a correr tanto las pruebas de velocidad como de medio fondo. Tanto el Valle como la Selección Cali van a participar con masculino y femenino en las modalidades de velocidad y medio fondo. Las pruebas de velocidad son la velocidad pura, los 200 metros, va a haber una prueba de 500 metros en grupo. Igualmente las pruebas de medio fondo son las de largo aliento, las de 40, 50, 60 vueltas. Esas son las de las pruebas de grupo, las de medio fondo. Yo corro semifondo, son pruebas de mediano y largo aliento, y pues se trabajan haciendo trabajos de ruta, trabajos de persecución, de contrarreloj. Qué característica, ser mucha resistencia y también potencia para sprintar. Bueno, la delegación del Valle, pues a pesar de que es una delegación que está sufriendo un cambio generacional, es una delegación unida, una delegación con ganas y una delegación con deseos de volver a poner al Valle donde estaba anteriormente, que era en la cumbre del ciclismo colombiano. Sí, porque normalmente el pistero, como estamos aquí en el velódromo, en carreras de pista, necesita hacer fondo, necesita hacer ruta. Entonces en la mañana ellos ocupan su tiempo haciendo ruta y en la tarde viniendo a mejorar marcas al velódromo. Bueno, invito a todos los niños y jóvenes a que practiquen ciclismo, este deporte es muy bueno, ayuda a la salud y te da muchas alegrías y muchos amigos. Sí, claro, invitar a todos los jóvenes y jovencitas de Colombia para que hagan deporte, que se vincule a cualquier deporte, pero pues desde luego yo invitaría a que se vincularan e hicieran ciclismo, que ligas de ciclismo hay en todo Colombia, igualmente clubes y escuelas de formación hay en todo Colombia. No, realmente nosotros hacemos todo lo posible por llegar muy encima de la competencia para no sufrir mucho la altura, para no sufrir mucho los cambios de altura sobre el nivel del mar, intentar llegar a la competencia sin meterle mucha presión al cuerpo con respecto a la altura. Amigos de LP Crónica, seguimos con nuestro programa del día de hoy y a continuación les voy a mostrar una historia muy importante que conocimos en el Abierto Internacional de Squash que se realizó aquí en las instalaciones del Club El Nogal. Ella se llama Samantha Terán y es la raqueta número uno del Squash en México. Quiso compartir un rato muy agradable frente a las cámaras de LP para contarles un poco de su vida en el deporte y también un poco de su vida privada allá en Ciudad de México. Pero no se pierdan la siguiente nota con Samantha a continuación en LP Crónicas. Hola amigos de Loca Pasión, soy Samantha Terán y vine a participar al torneo abierto colombiano de squash. Bueno, la verdad es que toda mi vida hice deporte, pero mi pasión por el squash nació por mi papá, que él jugaba y él fue el que me inició, me entrenó, me apoyó y bueno, es la pasión familiar. Bueno, la verdad es que toda mi familia fue deportista, tuve un tío que en paz descanse, fue corredor de 400 metros planos, mi papá fue corredor de autos y posteriormente se enfocó de lleno al squash y bueno, entonces ya como que venía en la sangre y me apoyó a hacerlo profesionalmente porque muchas veces te quedas en el camino, aunque es tu pasión, así, si no tienes un apoyo tan cercano como el de la familia, es difícil dedicarle tu vida a un deporte. Cuando yo inicié en el deporte, el deporte en México todavía no era algo como que todo el mundo practicara o, entonces esa fue una parte difícil porque no había como un programa que seguir y de hecho, pues yo fui la primera mexicana en hacerse profesional en la historia, entonces pues me tuve que ir abriendo camino en el Tour Mundial y yo creo que esa fue la parte más complicada, el iniciar en un Tour Mundial Internacional siendo la primera jugadora de la historia mexicana. Creo que tenía mis metas muy definidas, primero quería ser campeona nacional, luego panamericana y luego ir subiendo en el ranking mundial, llegué a estar de número 3 en el campeonato mundial y entre las primeras 11 del mundo, entonces fui logrando cada una de mis metas y yo creo que esa es la clave, tener metas muy claras e ir escalando poco a poco hasta llegar al objetivo final. Bueno, tengo 15 años de campeona nacional, como juvenil gané todo en México y en Estados Unidos, en el US Open, en el Canadian Open, en Inglaterra gané varios títulos juveniles y posteriormente me hice profesional y comencé a representar a México y en Panamericanos tengo 11 medallas en Juegos Panamericanos, oros, platas y bronces, en Centroamericanos soy una de las atletas con más medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos, tengo 13 medallas de oro, he ganado 17 títulos del tour mundial, varias paradas en Estados Unidos, aquí en Colombia, en México, en Europa, en Asia y bueno pues ese es como un pequeño resumen y lo más importante fue eso, el tercer lugar mundial en Rotterdam en el 2012. Bueno, invito a todos a que practiquen una actividad física, cualquiera que sea, pero sobre todo el squash es uno de los deportes, está considerado más completos porque necesitas muchas cualidades físicas como es la resistencia, la elasticidad, la potencia, fuerza y es un deporte que aparte tienes que estar pensando todo el tiempo, lo llaman el ajedrez físico porque hay mucha estrategia y uno tiene que ir por adelantado pensando en la siguiente jugada, entonces realmente que combina muchas cosas y bueno para las mujeres que les gusta quemar calorías rápidamente y divertirse es un excelente deporte, trabajas cada una de las partes y músculos del cuerpo y aparte quemas muchas más calorías que por ejemplo corriendo media hora o una hora, entonces bueno los invito a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y a todos a que prueben el squash y estoy segura que se enamorarán del deporte. Música Música Música